La última oportunidad en que se pueda dirigir a usted. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el rocadero. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de Tantel. Y la mirada temerino que ha sido autodestimado. Más el señor Mendoza. General Rastrero. Que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno. Antes de ser dominado el discurso de Ángel Cabrineros. Ante estos hechos. Solo me acaba de decirle a los trabajadores. Yo no voy a recibir. Cuando acabo de un tránsito histórico. Pagaré con mi vida. La lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza. Que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos. No podrá ser cegada efectivamente. Tienen la fuerza. Podrán avanzallar. Pero no se detienen los procesos sociales. Ni con el crimen. Ni con el crimen. Ni con el crimen. Ni con el crimen. Ni con la fuerza. La historia es nuestra. Y dando la fuerza. Y dar el crimen. Y la hacía. Ni con el crimen. Por favor. Ni con el crimen. Ni con el crimen. Quiero agradecerle. La lealtad que siempre tuvieron. la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley y así lo hizo en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a usted de lo que aproveche en la elección el capital foráneo el imperialismo huyó a la reacción creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición la que le da que diseñara a ella y que rechimara el comandante Araya víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para eso seguir defendiendo sus granquerías y sus privilegios me dirijo sobre todo a la moda de esta mujer de nuestra tierra a la campesina que creció en nosotros a la obrera que trabajó más a la madre que supo nuestra preocupación por los niños me dirijo a los profesionales de la patria a los profesionales patrióticos a los que hacerían y que no trabajaban contra la fericina a un ciudadano colegios profesionales colegios de clase para defender también las ventajas de la capital de la capitalidad me dirijo a la juventud a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y sus peligros me dirijo a los de Chile a los brechos a los campesinos intelectuales a aquellos que serán perseguidos porque nuestro país es fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los asentados terroristas volando a un puente montando a las niñas gérreas estudiando a su adulto y logrando el mundo cerca del silencio de lo que crece la obligación de protegerse y tal la historia lo jugará seguramente Mario Magallanes será callado y el vital tranquilo de mi voz no llegar a usted no importa tu herida no tiene siempre crece más o menos el recuerdo que era el hombre niño que fue real realmente el pueblo debe defender pero no necesitar el pueblo debe de casa, de la familia, de la familia pero tampoco puede ser trabajadores de mi patria tengo fe que en Chile y su destino superarán otros hombres este momento viste amargo donde la calle y yo me tendréis con él llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda y por donde pase el hombre de aquí para concluir cuando sea mejor viva chicos viva el pueblo viva los trabajadores estas son mis últimas palabras tengo la certeza de que es el dinero no se les van tengo la certeza de que por lo menos me da una lección moral que ya te hará la felonía la cobardía y la religión no se les van me da una lección moral que ya te hará la verdad y la verdad te hará yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.